Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, según cifras del Inegi, estamos en recesión técnica, después de un año perdido y malas decisiones en política económica. El actual gobierno federal es el principal responsable de que la economía mexicana atraviese una crisis económica interna. La economía mexicana resintió en 2019 cuatro trimestres consecutivos de caída, algo que no sucedería en 26 años. El resultado fue el primer año de contracción en una década, motivado principalmente por una disminución en la industria y el destacamiento de los servicios. Como consecuencia, se redujo 1.4% al Producto Interno Bruto per cápita. Casi un mes después de que el Inegi publicó el dato oportuno, este martes confirmó una contracción a tasa anual de 0.1% como cifra definitiva. Es su peor desempeño desde la crisis internacional del 2009. De acuerdo con los datos publicados, la economía a precios constantes perdió un valor de 83 mil 535 millones de pesos durante el último año. Con ellos, el PIB per cápita del país, que supone el monto de la actividad económica para cada uno de los habitantes de la nación, cayó 1.4% en 2019. Pasó de un promedio de 147 mil 588 pesos a 145 mil 502. México no vive una recesión desde la crisis financiera internacional del 2009. La cancelación de horas públicas, la escasa inversión pública, la falta de confianza a la inversión privada y la falta de un Estado de Derecho fueron las principales causas de la crisis interna que azota a nuestro país. El actual gobierno federal, lejos del crecimiento prometido del 4% en su primer año de gobierno, nos llevó a la crisis económica, muestra del fracaso rotundo de sus malas decisiones. Es urgente el crecimiento para impulsar el desarrollo y el bienestar. Es tiempo de que entiendan de que se necesita un cambio drástico para generar empleos. Para impulsar la economía, el gobierno federal debe de fomentar la confianza en el sector empresarial y permitir inversión privada. Tiene que mejorar la seguridad para garantizar la confianza del consumidor. Tiene que aprovechar el debilitamiento del comercio de Estados Unidos-China para exportar más a la mayor economía. Tiene que adoptar una estrategia conjunta para lograr la reactivación de la industria de la construcción y tiene que evitar en lo que resta del año caer en el subejercicio del gasto gubernamental. Como diría el presidente, México ya no es como antes. Antes, México comparaba su crecimiento económico con países como Estados Unidos. Ahora está en los niveles de países como Haití. México está en recesión y para salir de ello, el gobierno tiene que reconocer su equivocación y rectificar nuevas acciones de gobierno dirigidas al crecimiento económico de la nación. Si se mantienen en su macho, llevarán al país al fondo de la barranca. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Sexagésima octava legislatura. Congreso del Estado de Durango. Acuerdos que unen.